Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Lufmanu. Hoy vamos a hablar sobre las miras giroscópicas, unas miras mucho más modernas que las convencionales que nos van a ayudar a tener más precisión. Las miras giroscópicas son miras que nos van a ayudar en el apuntado y, por supuesto, a mejorar nuestra precisión. Para ello necesitan unos cuantos valores. Estos valores son la distancia al objetivo, en metros o en yardas, dependiendo del bando, y luego la envergadura del aparato, en metros también o en pies. Todo depende, por supuesto, del bando y de la mira. En L2 actualmente tenemos tres miras para los dos bandos. Es para la expansión de Balabod en plate, ya que son miras bastante más modernas y, aunque entraron en servicio con la RAF en el 41, no se usaron de manera masiva hasta el año 44, con la K14 estadounidense y la Mark II británica. También hay una alemana, que es la EZ42, que no tuvo mucho éxito. Es un poco más molesta que las otras. El cristal es muy pequeño y, por lo tanto, no ofrece tanta comodidad como el resto, pero bueno, la veremos también. Así que empezamos primero con la mira inglesa. La mira inglesa, la Mark II, es muy similar a la K14 y los valores van a ser los mismos. Aquí lo que tenemos que hacer es colocar la envergadura del aparato, que ya tenemos ahí las medidas, y luego simplemente tenemos que colocar la distancia a la que vamos a disparar al enemigo, en yardas. Lo que hace este círculo que se está moviendo es cerrarse hasta que toque las puntas de las alas del enemigo y, por lo tanto, sabemos que estamos en distancia para disparar. Por supuesto, nunca va a ser así exacto, pero nos da más o menos una medida que luego nosotros podemos aumentar o disminuir. Es decir, que si estamos muy cerca, el círculo va a ser mucho más pequeño, pero también sabemos que tenemos que adelantar un poquito la mira. Así que, más o menos, nos da una medida mucho mejor. Luego, por otra parte, tenemos la K14 norteamericana, que es básicamente una copia de la Mark II inglesa. Aquí lo mismo, solo que no tenemos las indicaciones de los aparatos enemigos, tenemos que buscarlas. Simplemente colocamos la envergadura del aparato y también la distancia que está en yardas y en la misma parte. A mayores, también quiero comentar que existen distintos modos para estas dos miras, que son solamente la fija, ese punto fijo que no se mueve, es decir, convencional, la fija y la giroscópica, es decir, el punto fijo en el centro y la parte que se mueve, y solo la mira giroscópica, es decir, que solo se mueve, no tenemos un punto fijo. Yo recomiendo utilizar el punto fijo y el punto móvil, porque así tenemos dos referencias y nos va a ayudar bastante. A mayores, la Mark II tiene también un modo nocturno que se coloca a una distancia predeterminada, pero bueno, no le vamos a hacer mucho caso. La mira K14 era muy utilizada por los norteamericanos y además tenía el apodo de Acemaker, de creadora de Ashes, ya que era muy fácil derribar aviones con esta mira y sobre todo con la configuración de armamento que tiene el P-51. Podemos cargar la K14 en el P-47 y en el P-51, y la Mark II la podemos cargar en el Spitfire Mark IX. Por otra parte, la mira alemana, la EZ-42, tiene también las medidas, como la británica, solo que aquí está en el formato métrico. Lo que tenemos que colocar es tanto la distancia al objetivo como su envergadura. Siempre muy fácil. Aquí solo tenemos dos modos, que es fija o móvil, y no tenemos un punto fijo en el centro. Por eso es la que menos me gusta y además es la más incómoda, ya que el cristal es muy pequeño. Igualmente hay que entender que las miras, este tipo de miras, no siempre se puede utilizar. Y por ejemplo, cuando vamos a atacar un bombardero, pues ya no sería muy lógico utilizarla. Nos valdría mejor un punto fijo y hacer una interceptación, que es mucho más cómodo para el tipo de ataque que podemos realizar. O incluso va a haber veces que estamos muy cerca y evidentemente no vamos a poder alejarnos. Y tendríamos que hacer nosotros el ajuste de manera manual. Es decir, son miras que si las podéis aprovechar son muy precisas, pero a veces no se van a poder aprovechar. Y por lo tanto, tener el punto fijo siempre va a ayudar. Espero que os haya gustado este mini tutorial. Y como siempre, si tenéis alguna duda, la responderé en el Discord o en este vídeo. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Chao.